Vamos en este momento a ver este evento de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que está realizando la entrega de reconocimiento y llave de la ciudad a Katia Echacerreta. Ella es la primera mexicana en visitar el espacio y hoy está precisamente recibiendo esta condecoración. Al que les damos por una vulnerabilidad adicional que tienen, algún problema que tienen que les permita pues tener un apoyo económico adicional que sabemos que es un apoyo que quisiéramos que fuera más, pero por lo menos es un apoyo económico que les permite solventar a sus madres principalmente que puedan sacar adelante a sus hijas. Y decidimos becar a todos los niños y niñas porque sabemos que todos los niños y niñas de nuestra ciudad tienen talento. Que si no van a ser astronautas probablemente sean científicos o ingenieros o médicos o choferes de un autobús. Lo que ellos quieran ser y la oportunidad que les puedan dar las condiciones que tienen, pero sobre todo las posibilidades que tengan, como bien dices tú, en sus sueños. Y decía que no hay nada más esperanzador, más motivador, más inspirador que escuchar a una joven de 27 años, Katia, que no es que la haya visto fácil cuando era niña. Sus padres migraron desde México a Estados Unidos. Llegó a Estados Unidos y como bien dice ella, no hablaba inglés. Muchos de nosotros tenemos familiares que viven en Estados Unidos, casi todas las familias mexicanas tienen un amigo, un familiar que vive en Estados Unidos por la migración que hay de México a Estados Unidos. Y aún en esas condiciones de dificultad ella decidió salir adelante. Hay quienes tienen esa meta y lo pueden hacer, pero aquí desde el gobierno nuestra obligación es poderles ayudar a que puedan lograr sus metas. No solamente es un asunto personal de las mujeres, como se dice, romper el techo de cristal. Tiene que ver también con que sepan que aquí en la Ciudad de México, en la jefa de gobierno, en todas las que trabajamos en la Ciudad de México, tienen siempre aliadas para poder salir adelante. Que nunca nadie les diga que no pueden hacer lo que ustedes quieren ser. ¿Quién de aquí quiere viajar al espacio como Katia? ¿Quién de aquí quiere ser ingeniera? ¿Quién de aquí quiere ser doctora? ¿Quién de aquí quiere ser veterinaria? ¿Quién de aquí quiere ser... ¿Qué más? A ver, díganme. ¿Artista? ¿Quién de aquí quiere ser bailarina? ¿Música? ¿Qué más? ¿Científica? ¿Quién quiere ser matemática? ¿Quién quiere ser jefa de gobierno? ¿Quién quiere ser presidenta de la República? Que nadie les pare sus sueños. Las mujeres podemos llegar a donde queramos llegar. Muchas gracias, Katia, por tu plática inspiradora. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Pasa en este momento, en este evento, esta entrega de reconocimiento muy merecido a esta joven, a Katia Chazarreta, la primera mexicana en visitar el espacio y con una historia que apenas la pudimos conocer hace poco tiempo. Y usted puede conocerla a fondo, vale la pena, porque puede ser una muy buena idea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!